Son las 7 de la mañana de un frío día de febrero, el sol se levanta por el oriente de la ciudad y con cada minuto que pasa, su luz baja escalón por escalón y con toda la calma del mundo, las tribunas de la Martinica. Este ritual se ha repetido todos los días por más de 65 años, aunque pronto llegará a su fin. Luego de una clausura que cerró definitivamente sus puertas el año pasado, el presidente municipal Héctor López Antillana reveló hace unas semanas que los propietarios de la Martinica tienen una autorización para derrumbar el estadio, lo que terminaría con uno de los campos más importantes para el fútbol en León. Ha sido casa de los equipos profesionales, es doloroso, pero son construcciones que son peligrosas ya ahorita, por lo tanto si deciden su demolición, pues nos va a doler, nos va a doler, pero es necesario para el progreso de la ciudad. Esto lo dice el doctor Primo Quirós, ex directivo del Club León y uno de sus más fervientes aficionados. Él vivió los éxitos de la fiera en la Martinica en su niñez, cuando fue la mascota del equipo y recuerda la pasión que se vivía en aquellos años entre 1950 y 1966. Y luego había un patiecito de tierra y ahí calentaban, fíjate no vas, y luego ya se metían al túnel y yo siempre salía de la mano del Dumbo López o de Marcos Aurelio o de Antonio Bataglia, pero casi siempre del Dumbo López, mi amigo, mi amigo. Y entonces yo salía de su mano y antes de salir ya a la cancha a un lado de la puerta, donde se cayó una tribuna de niños de León, Guadalajara, yo me acuerdo que Alfredo Costa era un grandulón argentino, agarraba el balón y era una hermandad de ese equipo. Por eso crecieron grandes, por eso nacieron grandes y por eso hicieron a León muy grande. El mejor equipo de México desde que nació el equipo profesional, el fútbol profesional, 44, el 60, no hubo otro como yo. Y agarraba el balón y todos ponían las manos sobre el balón y hasta yo de chiquillos. Y yo me asustaba, pero me daba gusto. Y salían y ganaban. Nunca perdíamos un partido aquí en León, era raro cuando se perdía un partido. Esos momentos definen la historia de una ciudad que desde hace más de medio siglo se ha desvivido por el fútbol y que se ha sabido entregar a un sentimiento que hierve en la sangre de todo leonés. No, no, se vivía el fútbol de manera muy distinta. Era como el del Toluca, donde casi siempre fue el Oblatos de Guadalajara, antes que hubiera estado en Jalisco. Las gradas estaban pegadas al campo, todos los jugadores oían al público, ¿verdad? Por eso era invencible el equipo León aquí. El León, este, no, no, pues qué te diré yo, ahí salí de mascota cientos de veces y se oía uno a los gritos del público. Entonces esa presión del público estimulaba o motivaba a los jugadores que salían a partirse en cada partido y por eso hicieron grandes leones. Pero tal vez la historia que le dé mayor importancia al césped de la Martinica es la de Adalberto Dumbo López, el más grande anotador que ha tenido el León en su historia y cuyos restos ya se han esparcidos en este campo. En el año 96, 97, volví a tener comunicación con la familia de Dumbo López. Supe que estaba muy grave en la ciudad de Los Ángeles. Lo fui a ver porque era muy amigo mío y de mi familia y él ya estaba falleciendo y me expresó su deseo de que cuando muriera, él quería que sus cenizas se tiraran ahí en el estadio de la Martinica. Desgraciadamente primero falleció a las dos semanas que yo fui. Entonces su familia me habla que estábamos dispuestos a cumplir la voluntad del Lumbito y nos lo trajimos, trajo toda la familia y junté a todos sus amigos. Estuvo Varela, Bataglia, Montemayor, Costa, Conrado, vino Memo Flores, estuvo Aurelio, estuvo por todos los de su equipo. Luna, su compadre Luna, inseparable, los Moncada y todos los que invité. Y hicimos una misa que ofició el inolvidable Padre Genaro, que también jugó en ese campo de la Martinica. Dio la misa a él y ahí tiramos las cenizas en la puerta del lado del malecón. Ese fue el otro día en que pisé yo la Martinica, que hace 20 años ya. Carlos Márquez, aficionado e historiador del Club León, destaca que la Martinica es un estadio sin igual en todo el mundo, pues tiene una característica que lo hace especial. El estadio de la Martinica, Parque San Sebastián, como se conoció en un inicio, se planeó como ser totalmente familiar, un recinto familiar. Y se planeó con una cabecera para niños, la cabecera norte era para los pequeños. Y estamos investigando con Pablo Aro de Argentina, con algunos colegas de Italia, de Alemania. Puede ser el único recinto que tenía un sitio exclusivo para los pequeños. Entonces, van a tirar un estadio que tenía el distintivo de realmente familiar. Además de eso, Carlos recuerda que la Martinica fue el espacio donde se dio quizás el evento internacional más grande de la historia de los Esmeraldas. Y que a 57 años de distancia, ha perdido el brillo que merece. Y lograron quizás una de las dos grandes hazañas internacionales del Club León, que fue vencer a la base carioca del bicampeón Brasil entre el 58 y el 62. Solamente es 1960, la base era el Botafogo, que tenía 7, 8 jugadores. Entre ellos Garrincha, Bidi, Nilton Santos, Manga. ¿De quién pasa eso? Quizás uno de los, en su momento ese, sin temor a exagerar, uno de los tres grandes equipos de la orden en ese tiempo. Pero más que, podría ser como ahorita compararlo con, es que ni con Boca, ni con River de ahorita. Era mucho más, era mucho más. Era la base del equipo que iba a ser tricampeón, del tricampeón. Y los derrotamos 1-0 en ese estadio. Ganarle ese equipo, es como si México le hubiera ganado a Brasil del 70. A esa hazaña, esa hazaña siempre está escrita con letras de oro. Y fue en esa casa. Yo creo que es el recuerdo para aficionados que nos gusta la historia. Es el recuerdo más bonito de nuestro equipo León. Es ya mediodía, y el sol inclemente quema sin piedad los últimos pedazos de pasto que resisten a los elementos al centro de la Martinica. La tribuna de sombra se jacta, mientras observa como su homóloga de enfrente se cuece con el calor. Poco queda de aquel campo audaz que adoptó a los tres equipos de la ciudad que han jugado en primera división. Y es que a pesar de que el esmeralda inunda la historia de la Martinica, el León no fue el único que jugó ahí. De hecho, el estadio lo construyó don Alfonso Guerra para su equipo, el San Sebastián. Que tendría un paso fugaz por la recién formada Liga Mayor en los cuarentas. Después, el León lo adoptó hasta la construcción del Nou Camp en 1966. Ya sin fútbol profesional a inicios de los setentas, la Martinica sería el lugar de resurgimiento de uno de los equipos más importantes para el fútbol en León. Porque la Unión tuvo ese carisma de que hacía sentir a la gente. Pues sí, las hazañas deportivas, lo que se hacía en la cancha, si se han de acordar de que había comentaristas que decían, el equipo que no quiere perder en la garra, que no se da nunca. El que habla es Antonio Galindo, presidente de la Unión de Curtidores, equipo fundado en 1928, y que terminaría por identificarse con la Martinica en su última etapa en primera división. Fue a mediados de los setentas, cuando los curtidores ingresaron de manera tempestuosa al máximo circuito y llegaron a dos liguillas consecutivas. Después vendrían desavenencias. Sus mejores jugadores se fueron a otros equipos, y los que se quedaron lucharon hasta el final por no descender, pero no pudieron evitarlo. Después tuvieron un regreso efímero en los ochentas, que terminaría por desmantelar la franquicia. Con su salida, la Martinica no volvería a albergar fútbol de máximo nivel nunca más. Pero la Unión sigue viva, mantiene equipos infantiles en distintos torneos de la ciudad, que aún llenan de trofeos sus vitrinas, y la semana pasada inauguraron su propia liga Amateu. La Unión nunca ha dejado de, desde que se fundó en 1928, nunca ha dejado de participar en un campo deportivo aquí por no más en la ciudad, y nunca ha desaparecido. Vienen y se hace en el equipo, se desaparece y se va, pero la Unión, mira, aquí está cómo está. Esta es vida de que se ha vivido. Incluso Antonio Tota Carvajal, una leyenda del fútbol mundial y máximo exponente tanto del Club León como de la Unión de Curtidores, recuerda el legado del estadio, que fue, como ninguno otro, su casa. Toda mi carrera la jugué ahí, toda. Yo nunca jugué en el estadio Orión. Por eso me duele lo que pasa con la Martinica, ¿no? Es más, ahí estoy yo, en una frustración que hicieron en la entrada de las... para la tribuna central. Alguien quiso con mosaquitos mi figura. Y ojalá si lo llegaran a tirar, o lo que sea, que guarden ese retarito, que me lo vendan. Ahora, la Martinica llega al final de sus días. Con sus cimientos a punto de derrumbarse, su futuro se acorta día con día, pues su demolición es ahora inminente. Lo sabe el doctor Primo Quirós. Es que está hecho con material que se acaba. Yo espero, no creo que el estadio Orión vaya a tener ese fin. Este se está cayendo. Toda la tribuna del sol, la última vez que fui yo, me daba miedo pasar por abajo. También lo sabe Carlos Márquez. Tarde o temprano iba a pasar esto. Sí, duele, claro que duele, y siempre nos va a doler. Pero también nos quitaron el padre, también nos quitaron el Fernando Martínez, y también nos van a quitar el estadio Orión. Son casi las 7 de la noche. El sol casi termina su viaje por el firmamento, y ahora es la sombra la que realiza una lenta caminata por las tribunas de la Martinica. Se apodera poco a poco de su césped, el mismo que vio luchas a muerte en una época dorada, donde el orgullo valía más que la gloria. La noche aprovecha sus últimas horas en la Martinica, antes de que la pólvora termine con su endeble estructura, y en espera de que el fantasma de Adalberto López, anote de una maldita vez el último de sus goles. Radiorama Bajío Informa, Jorge Ramos Pérez. Radiorama Bajío Informa.